Requerido por una corte de Washington, Distrito de Columbia, Estados Unidos, Jairo Estuardo Orellana Morales, alias Pelón, fue extraditado hoy al país norteamericano, donde tendrá que enfrentar a la justicia que los indica del delito de conspiración para el trasiego de drogas. Fue trasladado bajo un fuerte contingente policial desde el cuartel de Matamoros. Al privado de Libertad se le movilizó en un helicóptero de la Policía Nacional Civil, escoltado por otras tres aeronaves, que brindaron seguridad durante el procedimiento. Elmer Sosa, viceministro de la Cartera del Interior, manifestó que el operativo respondió a la orden dictada del Tribunal V de Sentencia, judicatura que solicitó entregar al sindicado a las autoridades estadounidenses. En la diligencia participaron 100 elementos policiales, con el apoyo del Ministerio de la Defensa Nacional, puntualizó. Se presume que Orellana trabajó con el cartel de los Zetas y actuó al servicio de los Lorenzana. También se le conoció como el Rey del Tumbe y guardaba prisión desde el 16 de mayo de 2014. Las acciones para su traslado comenzaron hoy a las 4.30 y culminaron a las 10 horas, cuando el Ministerio de Relaciones Exteriores lo entregó a las autoridades de la Nación Norteamericana. En lo que va del año, se han efectuado nueve procedimientos de extradición con destino a Estados Unidos y México. El año anterior fueron 16. Para DCATV, informó Carlos Alonso.